Mientras mi papá me hablaba acerca de una situación que estaba pasando mi hermano, tantas cosas que yo pude decirle, tantas cosas que yo pude hablar, dialogar, entender, no dije nada. Mi papá me habló, me dijo entonces así, así, así. Le dije está bien, en el teléfono, de momento le digo a Dani que estaba en la sala, voy a acostarme. Me fui al cuarto, me acosté, me recosté. ¿Sabe por qué me recosté? Porque dijo, es imposible. Yo tengo mis libros, tengo mis apuntes, tengo mis libretas, tengo los estudios y no puedo aconsejarme a mi hijo. Porque me llegó un momento difícil, un momento inexplicable, que yo sé que me iba a llegar. Pero, es decir que quiero hablar con usted, aunque usted sabe que viene el momento, usted no sabe cómo va a reaccionar. Y de momento como que mi estado emocional quiso entrar en una neurosis. ¿Qué es una neurosis? Es un comportamiento de uno a causa de una mala noticia. Es una neurosis. Una persona neurónica es una persona que se comporta conforme a una noticia negativa, y sigue comportándose a causa de esa noticia. Y en los momentos que necesita ser sanado, no puede ser sanado porque sigue comportamiento a causa de esa noticia. Y yo entré en una neurosis a él. Mi comportamiento, mi interior, quería cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar y mi forma de actuar. No en rebeldía, sino en ¡guau! ¿Pero qué pasó aquí? Y de repente, me quedé tranquilo y me levanté esta mañana. Y aquí es el mensaje que quiero terminar para que nuestra hermana siga con las partes. Cuando me levanté esta mañana, repasé algunos libros. Los cerré. En un momento donde fui a la computadora, Dani me vio allí, chequeé unas cosas allí, la apagué, la sacé, perdón, y llegué al cuarto. Y mientras yo me preparaba para venir para acá, le dije, ¿sabes qué? El único problema que yo tengo es que yo te he fallado. Aquí no hay más excusas. Aquí no hay más situación. Porque yo sé que tú estás demandando más de mí. Yo sé que tú lo estás haciendo. Y como tú eres un Dios que me abra y te quedas callado, porque Dios no es insistente ahí, ahí, ahí. Hoy me llegó la noticia difícil. No tengo la respuesta, aunque sí la tengo. Pero el problema es que te he faltado. El problema es que estoy mal. Y me vino a mi pensamiento la historia de Ezequiel y la historia de Senaquerín. No tuvo un profeta que me hablara, pero busqué la historia. Y empecé a leer. Y cuando empecé a leer, que me traje mi libreta, mire el diagnóstico que me dio el Espíritu Santo a mi vida. Porque yo escribo para mí también. Y cuando estoy orando ahí, lo que no había encontrado en toda la noche, después de lo que había recibido, me lo da el Señor mientras oro. Dice, el miedo te puede llevar a una psicosis, a ver cosas que nunca estuvieron, o a desorganizar tus pensamientos. Y después me dice el Señor, y eso te va a llevar a la neurosis, el comportamiento y lo de estado, producto de tus angustias. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? La prueba está, y en la mala noticia también. Yo estoy diciendo que no. Pero el comportamiento tuyo me preocupa. No me preocupa la prueba, ni me preocupa la angustia. Me preocupa tu comportamiento. ¿Usted escuchó ahora? ¿Usted escuchó ahora? Lo tengo aquí escrito. Exacto. Si usted quiere, puede venir a irte conmigo y leerlo aquí. El miedo te lleva a una psicosis, que es una persona que perdió el contacto con la realidad y sus pensamientos son desorganizados. Y eso te va a llevar a la neurosis, que es un comportamiento inapropiado acerca de una aflicción o de temores aprendidos. Porque termino con esto, el miedo son temores aprendidos. Cuando mi papá me dijo, hay dos cosas que te quiero decir, y me dijo las dos cosas, cuando Ibi pasó por la puerta ayer, le dije a Ibi, Ibi, ¿sabes una cosa? La computadora es una bendición y también es un problema. ¿Verdad que te lo dije, Ibi? Y Ibi me dijo, ¿por qué, pastor? Porque aquí yo puedo conseguir tantas cosas positivas. Pero mi papá me dio dos diagnósticos de mi hermano y cuando los empecé a buscar, mi papá no me dijo lo que era, pero la mala noticia me lo dio la computadora. Esto es lo que hay. ¿Y ahora qué tú vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu comportamiento ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Óigame, ¿sabes? Mi hermano tiene lo que se llama osteosperil, osteo... Osteomalitis, otomalitis, y septicemia. Cuando empecé, cuando busqué septicemia, dice, enfermedad que se provoca a causa de infecciones en el cuerpo y es un tipo de cáncer. ¿Y qué es osteomalitis? Es que esa enfermedad se propaga por los huesos y va a llegar a cualquier parte del cuerpo. Y dice, y afecta a los órganos, sistema respiratorio, sistema de fatiga, y 20 cosas. Y siempre eso va a ser en deterioro. Mi hermano tiene eso por mucho tiempo, pero no sé lo que es el diagnóstico. Porque la septicemia, nunca le nos dijeron que era un tipo de cáncer. Nos dijeron que era una infección. Nada más. Cuando yo leí eso ayer, que papi me dice, buscate bien a ver qué es lo que significa esto. Yo ni siquiera se lo he dicho todavía. Pero ahora hay una situación. Y antes de venir aquí a la iglesia, llamé a mi hermano a Puerto Rico y le digo, Luisín, ¿cómo te sientes? Quiero decirle algo interesante y con esto voy a cerrar. Mi hermano lleva esta condición más de siete años, hermano. Y cada día va en su retroceso. Pero yo nunca he escuchado a mi hermano quejarse. Yo nunca he visto a mi hermano decir, José, esto es culpa de Dios. Nunca. Al contrario, siempre me dice, José, esto me lo busqué yo. José, nadie tiene culpa de lo que yo estoy pasando. José, esto me lo busqué yo. José, solamente ora por mí, porque yo sé a dónde yo voy. Y cuando me levanté esta mañana, lo llamé y empecé a hablar con él. José, me dice, ¿cómo te sientes? Pues ya tú sabes, lo mismo de siempre, hombre, más afectado, ya casi no me paro, ya casi no hablo, y aquí va la prueba final. Y me dice, ¿cuántas faltas tú me haces aquí ahora? ¡Wow! José, yo necesito. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Pero ¿sabes por qué le dije que a veces el miedo es producto de los recuerdos? Hace muchos años atrás, mi hermano vivía con nosotros, entonces vivíamos en la misma casa. Y yo me recuerdo que mi hermano, esa noche, esa noche, ya viejo, grande, me dice, José, duerme conmigo en la cama hoy. Y yo, ¿tú eres loco? Tú eres un tipo que tiene hijos ya grandes y tú no te vas a llorar. No, pero duerme conmigo esta noche, chico. Ah, hombre, no. Yo era cristiano, él no. Oiga esto. Oiga esto. Yo venía de un culto y de predicar. Ah, yo no, está aquí quieto, chico, está aquí quieto. Y me acuerdo que yo estaba en mi habitación orando y él llegó a mi habitación y se acostó en la cama donde es mía y me dijo, aquí no me va a sacar nadie. Y yo me fui para el cuarto y se metió a mi cama. Por la mañana a las 10 de la mañana mi hermano tenía cuatro tiros en el cuerpo. Yo nunca me imaginé que posiblemente aquella noche iba a ser la última noche de mi hermano. Y lo más duro fue que cuando yo llegué al hospital mientras él se moría en mis manos me decían, tú no te imaginas cuánto yo deseaba que tú emperas a la noche conmigo como cuando éramos niños. Ay, ahorita, ay, el perdón, ahorita, me repitió las mismas palabras. Y esas palabras me trajeron miedo. Sí, pastor, sí. Señor, porque me recordé de hace 10 años atrás. te necesito aquí conmigo. Háblame. Háblame. Mientras ahorita yo venía para acá. Y ahora, cuando llego al altar que no tengo una capacidad para poderme aconsejar, Dios me dice, el problema no es la prueba, el problema es cómo tú te vas a comportar en medio de la prueba. el problema no es el momento difícil, el problema es cómo nos estamos comportando, iglesia, cómo nos estamos comportando en ese momento tan difícil. Nos estamos comportando como la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado, como los hombres que decimos que somos fuertes. Yo decía, Dios mío, pero cómo es posible que ahora mismo con tanta consejería que yo pude dar inclusive yo hablé de aquí lo que era la tanantología.